Me dijeron que soy bella, chico, sufrir. Hoy no tengo nada de qué escribir. Mi bebé está bien. Solo debo dejar de amamantar. Recuerda que una vez me dijiste que nunca me has podido contar tu propia historia y no te has escrito. ¡Vaya que a la mierda! ¡Usted no sabe nada de lo que me ha pasado! Nunca tuve un novio. Mi papá me dijo que se iba a casar conmigo. ¿Cómo iba a poder hacer eso? ¡Es el hija, chico, papá! ¡Es el hija, chico, papá! ¡Estoy cansada, señorita Rey! Si no es por ti, es por la gente que me quiere. ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! Por favor, no mienta, señorita Rey. El amor no es helado por mí. El amor me golpeó. Me violó. Me trató como un animal. Me hizo sentir como un papá lego y nada. Me contagió. ¿Solo es amor, precioso? ¿Aquí te quiero? ¿Aquí te quiero? Y ahora es clínico. No, no. No, no.